Música Somos testigos de la presentación del Atas Productivo presentado por la Grande Paz por supuesto para llevar mejores días a los diversos municipios de nuestro departamento Música Somos partícipes en esta ocasión de la presentación del Atas Productivo del Departamento de la Paz en el que se ha venido englobando un trabajo de bastante tiempo encabezado por la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz La Grande Paz que muestran en este texto la representación de las mayores necesidades y potencialidades que se tienen en cada una de las regiones pertenecientes a nuestro departamento Este plan no solo es una herramienta informativa sino también una muestra del potencial y la visión que tenemos para nuestro departamento a través de sus datos, sus mapas estadísticos y descripciones detalladas buscamos no solo dar a conocer nuestros recursos, industrias y sectores productivas sino también resaltar las oportunidades de inversión y crecimiento que tenemos por delante porque nuestro objetivo como paseños y paseñas debe ser que la paz sea nuevamente el número uno en el desarrollo económico de nuestra querida y amada Bolivia Por eso mis hermanos, es bien importante planificar y hoy partimos de este punto muy importante que realmente Agam de Paz representa a los 87 municipios y nuestra labor como Agam de Paz es trabajar el desarrollo económico desde la visión municipal para el desarrollo de nuestra querida y amada Estado Nacional de Bolivia La presentación de Atlas Productivo para el Desarrollo Estratégico de nuestro departamento de La Paz Eso ha sido un trabajo de cada uno de nosotros hermanos y hermanas La verdad, un gran agradecimiento y un fuerte voto de aplauso para ustedes también hermanos Nuestra visión hermanos y hermanas es ser una entidad referente y generadora de espacios de encuentro y concertación del sistema asociativo municipal promotora del desarrollo y fortalecimiento integral y territorial municipal que incluya al fomento a la innovación y acceso a la tecnología Sentimos que nuestro departamento se encuentra postergado y delegado pese a ser el segundo departamento en aportar al PIB nacional con 28% Se inició en octubre del 2021 en una cumbre de los 87 alcaldes del departamento donde se trabajó en siete ejes para el desarrollo Se generó una base de datos y en siete meses en total se consolidó el documento Atlas En ese sentido hermanos y hermanas, hermano vicepresidente Hacemos la presentación de Atlas Productivo del Departamento de la Paz de la gestión 2023 a 2030 Con las palabras hermanos y hermanas, ayúdenme a decir ¡Jayar nuestro departamento de la paz! Nuestra estrategia de desarrollo departamental que es desde el 2023 al 2030 hemos hecho mesas de trabajo Nosotros hemos trabajado ya no han sido otros dentro de cuatro paredes no hemos consultado consultores para que consulten otros libros y hagan otro libro sino esto ha partido desde nosotros ha sido un esfuerzo desde nosotros y mencionaba también y que tiene que también incorporarse la GEA política significa que tenemos que partir de nuestro SAPI el norte paseño es el que soñar liberarnos, dice trabajar la hermandad salir de la pobreza Atlas Productivo y Agropecuario ya tenemos es un inicio hay que seguir trabajando hermano presidente de Agam de Paz hermanos alcaldes depende de nosotros el verdadero poder no está en manos del presidente vicepresidente senadores, diputados no, el verdadero poder está en manos de nuestros pueblos allá de la paz allá de Chucreado marca tiene todas las líneas base datos de todo nuestro departamento y por municipios desglosado que va a servir seguramente para objetivizar y reflejar los siguientes programas proyectos en regiones y agrupados por vocación productiva son cinco regiones que estamos manejando el norte paseño los yungas los valles cerrados el altiplano norte el centro el altiplano alrededor del lago Titicaca prácticamente son por vocación productiva que la hemos ido clasificando refleja todos los datos indicadores de pobreza refleja los datos de la necesidad de integración vial necesita refleja el tema de cómo qué recursos se requiere qué tipo de instituciones para poder fortalecer las siguientes empresas de transformación alimentaria y los nuevos proyectos que está lanzando los concursables más de 18 proyectos plan estratégico departamental del año 2023 al 2030 y también se está plasmando las visiones correspondientes del año 2050 entonces sentimos muy orgullosos porque ha estado acompañado de todas las autoridades de la vicepresidencia cámaras de diputados nuestros ministros y así mismo la cooperación internacional que ha estado presenciando esta presentación y bueno por lo hecho nos sentimos muy contentos son varias las necesidades nunca dejan de existir las necesidades para el departamento de la paz pero también en nuestro diagnóstico hemos advertido que todo este tiempo hemos estado difuminando recursos es decir por no decir no hemos desrochado plata sino no hemos podido centralizar en proyectos macros y eso es lo que trata de reflejar este plan estratégico para que de aquí para adelante podamos tener gobiernos municipales ministerios y el gobierno central y la cooperación extranjera que podamos hacer esfuerzos de poder invertir bien los recursos techos presupuestarios de cada año y lanzamos como agamnepaz nuestro plan estratégico y el atras productivo agropecuario realmente un trabajo realizado desde los gobiernos municipales del año pasado con la cumbre que hemos llevado ya en este en este atlas se han plasmado los objetivos que tenemos como la paz y como agamnepaz es un trabajo muy importante desde el 2023 2030 que realmente se está plasmando todas las ideas de cada hermano de cada comunidad porque nosotros realmente como municipalistas como alcaldes y concejales partimos de un principio de que representamos a las diferentes comunidades y esas políticas de cada comunidad se han plasmado en este atlas que es muy importante para el desarrollo del Partido de la Paz nosotros como agamnepaz hemos identificado cinco regiones muy importantes lo que es Amazonía los yungas los valles cerrados los valles del norte y el altiplano central realmente se ha trabajado en un punto muy importante en los doce pilares que compone el PDS y también hemos contabilizado con esa planificación y realmente hoy presentamos con la presencia de nuestro hermano vicepresidente con la presencia de nuestros hermanos ministros nuestros hermanos diputados que realmente queremos salir adelante desarrollando desde las comunidades de cada municipio hermano Alejandro un gran saludo a tu canal y a través de este medio también saludar a mis hermanos de los once cantos del pueblo de Sorata al departamento de la paz la verdad hoy estuvimos muy felices estamos muy felices yo creo que los 87 municipios del departamento de la paz un documento atlas productivo realizado por nuestros hermanos alcaldes concejales aquella vez en la gestión 2021 en el mes de octubre se ha hecho una cumbre donde han trabajado en diferentes mesas justamente para el desarrollo de nuestro departamento de la paz y es así que de los resultados ya tenemos el este lo que es el acta atlas productivos en las cinco regiones lo que es el altiplano norte altiplano central lo que son las valles los yungas amazonía a través de esas cinco regiones se ha ido trabajando ya planificando proyectos para que en estas gestiones 2023 hasta 2030 pues nuestro departamento de la paz sea reposicionado como número uno a nivel estado plurinacional de Bolivia la producción de lo que son las agrícolas lo que son el sector minero también el sector de Sorata y está en atlas y hay varios proyectos que están plasmados también en nuestro atlas y a través de eso nosotros pues vamos a ir trabajando por nuestros hermanos de la primera sección de Sorata vamos a seguir trabajando yo creo que este es un inicio que hemos dado con la presentación de atlas productivas para reposicionar nuestro departamento de la paz como número uno de la paz de la paz que no que nos ha dado a la paz ¡Gracias!